Buenas tardes, en este momento en el marco del Día del Enfermero, pues como ustedes pueden verlo, me acompañan estas tres hermosas damas enfermeras, que pues ellas desempeñan hace un buen tiempo ya su labor en el Hospital San Felipe. En este momento, pues aquí nos acompaña Ana Lobo, ella ya tiene alrededor de 30 años de laborar, y pues si nos puede contar Ana su experiencia laborando como enfermera. La verdad es que es una experiencia muy bonita, pues cuando uno viene, de verdad, viene con aquel entusiasmo y siempre lo ha tenido. Atender a un paciente uno lo hace con amor, definitivamente es todo un amor. ¿Qué es lo que más le ha impactado en esta, desarrollando esta labor, Ana? Esta labor es una labor humanitaria, de que uno, desde que se levanta, se mentaliza y lo hace sin miedo, sin miedo alguno. En esta temporada difícil que estamos pasando actualmente, Ana, ¿cuál ha sido esa experiencia? Es una experiencia muy bonita, porque la verdad es que nos ha enseñado a estar más cerca del paciente. A usted le ha tocado pacientes muy complicados, pacientes no tan complicados. Si nos puede detallar alguna experiencia en específica que a usted le haya marcado como enfermera. Mire que gracias a Dios, no. Siempre hemos estado trabajando al 100, y nosotros no tenemos miedo. Una experiencia bonita. Bonita. Ahorita estamos trabajando con personas, con recién nacidos, donde ahí va de todo. Señoras contaminadas. Y eso a uno lo hace más dulce con ellos. Bueno, vamos a dialogar. Bueno, le agradecemos. Vamos a dialogar aquí con la otra dama. Pues si usted nos puede contar alguna experiencia que a usted le haya pasado, una experiencia bonita, que usted pueda compartir con los televidentes de LTV. Yo tengo 15 años de laborar aquí en el San Felipe. Empecé en el área de Oncología Médica de Mujeres. Es un área muy difícil, porque ahí se necesita bastante humanitaria, en el amor de enfermería, y ahí es donde se valora la enfermería. Y he tenido experiencias que de muchas pacientes, uno se encariña de ellas. Pero también, así como la experiencia, hemos tenido bajones porque son pacientes que han fallecido y los dejan el corazón roto a uno, porque uno se encariña de sus pacientes. Una labor que vale la pena destacarla, ya que muchas veces se tiene en la indiferencia. ¿Y usted qué llamado le podría hacer a la población antes del día de hoy? No, que no perdamos el humanismo. Que seamos sinceros, porque el día de mañana no sabemos que va a caer la persona. Y que todos somos iguales. Claves, palabras de la hermosa enfermera, humanismo. Si nos puede detallar, usted, ¿qué significa esta frase para una enfermera? Humanismo. Este saber que el paciente sufre, sentir el sentimiento. Porque nosotros hemos trabajado con pacientes con cáncer, y he estado trabajando con niños con guían barrer. Ver que camina un niño, que se levante, que un paciente con cáncer vaya bien. Que usted, mire, que esté libre, es una alegría para uno. Y ver que uno, todo el esfuerzo que uno ha hecho, valió la pena. Y entonces, con eso no tiene precio. El dolor que siente un paciente, ¿lo sienten ustedes? Sí, y cuando se nos muere. En el área de oncología que estuvimos con Carol, hemos compartido varias pacientes que se nos muería. O sea, hoy orábamos peor que el familiar sentir aquel dolor cuando hemos compartido con ellas las alegrías. Que nos den bendiciones, todo eso. Que es una carrera que la gente no la mira, pero las bendiciones vienen de Dios. Así es, su nombre. Rosa Sierra. ¿El suyo? Carol Cáceres. Bueno, y Ana Lobo. Pues, compañeros, ustedes lo escucharon. Son un sinnúmero de historias que se pueden describir con estas damas que desarrollan esta labor, esta noble labor. Y, pues, ellas hacen de un damado en el marco de este día tan especial para ellas a tener, pues, conciencia y a tener consideración de esta labor. Así que, compañeros, son ellos, son ellas las que atienden estos sinnúmero de casos, estas historias que nos acaban de detallar. Así que, con esta información, vamos a retornar a estudios principales con ustedes.